Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya ¡Qué maravilla! Y comenzamos nuevamente una semana más Se partió, estamos en el ombliguito de la semana y con un personaje Mejor dicho que revivió, y usted por qué está tan bajito ¿Será que me hizo daño la peste? ¡No! Con las muy pero muy buenas tardes, qué maravilla Andredita, Millaz, a todos los televidentes, a todas las televidentes Qué rico saludarlos, de verdad que cuando a uno de verdad le caen estas enfermedades de un momento para otro, esto es increíble Les digo que la virosis me dio literalmente tres vueltas pero mala hierba no muere, como dice el dicho y con todo el malestar, con todo el dolor de cabeza la indisposición, la fiebre, súmele a eso los escalofríos y como si fuera poco y lo voy a contar aquí porque estamos en familia pues y el que diga que nunca ha tenido vómito pues que él hace la primera piedra exactamente, ya que estamos en semana de Pascua pero sí, de verdad que fueron unos tres días bastante complicados pero bueno, el ánimo de estar aquí, de compartir, de trabajar y tengo una premisa muchachas, yo no sé pero si usted se queda en la cama, usted sigue enfermo y usted sigue achilado usted tiene que sacar ánimos de donde no los tiene y aquí estamos pasando rico y pasando delicioso Además Alex, cómo te extrañaron, cómo te pidieron mire la gente te mandó buena energía oro por ti, nos escribió, nos preguntó, se conectaron la gente te quiere muchísimo y nosotros sabemos que eso te tiene que ayudar Ay claro, maravilloso, todo fue por un aguacero que me chupé el jueves santo por otro aguacero que me chupé el viernes santo el domingo ya empezaron las consecuencias, a eso súmele la virosis Claro que sí, además porque nosotros teníamos la inquietud si si habías hecho el recorrido yo le dije a Andrea que muy juiciosamente si había hecho el recorrido por las iglesias en el centro de Medellín Venga, cuente, cómo le fue, a dónde fue Muy bien, muy bien, recorrimos las iglesias del centro de verdad que el clima tampoco era que ayudara demasiado entonces fue un recorrido que digamos bastante traumático mucho frío, mucha reducción también de personas Sí, sí, lo notas Sí, sí, claro, se nota, se nota ¿Pero por el agua o por el clima? Por el clima, claro, exactamente pero bueno, se pasó rico en Semana Santa y aquí estamos pues con toda y a propósito de centros hoy sí que vamos a tener información del centro de Medellín Ahí sí, tenemos muchas noticias Bastante Porque el tradicional centro, por más que cambie sigue teniendo la misma esencia y sigue siendo ese lugar predilecto de reunión de todos nosotros los medellinenses entonces les vamos a contar ciertas novedades que hay por ahí con algunos cambios que se están presentando en el centro Claro que sí, además de eso pues recordemos que este mes el mes de abril es el mes de los niños y hay un evento muy particular y muy presente en la ciudad de Medellín especialmente en el Consejo Municipal en el que le dieron cabida a estos adolescentes, a estos niños que van a tener la oportunidad de ser concejales por un día Vea, y hablando de todo lo que pasa en la ciudad ha llamado mucho a la atención en redes sociales y en diferentes plataformas empezó a compartir un fenómeno más bien poco usual, por lo menos de nuestra ciudad algo pasó en el cielo y tenía que ver con un arco iris nosotros nos pusimos... Un arco iris circulares, increíble la primera vez que yo veía un fenómeno de estos Sí, que nos toque verlo en la ciudad para mí también era nuevo vamos a estar mirando de qué era lo que se trataba qué explicaciones podemos encontrar porque nos pusimos a la tarea de investigar si a usted lo inquieta, a nosotros también y nos ponemos juiciosos a buscar de qué se trata Claro que sí, y aparte de eso, de las formas, digamos, tan diferentes que vemos el cielo en los últimos días este efecto es maravilloso, pero riesgoso a morir, ver el sol directamente Y en esas estábamos todos hoy Todos, de lo lindo Admiro quien tomó la fotografía No, pues este, míreme Hermosísimo No, 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 o sea, yo no sé si esto es un fenómeno no sé si será un arco iris, de verdad es un arco iris o es un fenómeno astronómico No, atmosférico Sí, más fácil, atmosférico Es muy parecido, digamos, como a esos arco iris o se presenta como de esa misma forma en la que sucede el arco iris pero más adelante vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con alguien un poco más experto o de leer algunas opiniones que nosotros vimos en las diferentes redes sociales y en los medios de comunicación frente a este fenómeno que dejó impactado a más de uno Es que es muy bonito, lo que dice Alex yo nunca lo había visto por lo menos acá He visto arco iris hermosísimos, maravillosos pero de ahí era mirarlo pues en una circunferencia completa Lo que he visto en circunferencia es la que sucede alrededor de la luna esa sí la he visto más constante No, que es como un halo Lo que pasa por la luna o lo que pasa por el sol eso tiene que ser un eclipse No, no, no Es como ese halo que hubo ahorita al sol pero en la luna Pero ya van a empezar los gnósticos ya van a empezar los esotéricos ya van a empezar los que mejor dicho le buscan explicaciones raras a las cosas que estos son designios de Dios que es que se va a acabar el mundo que es lo que va a caer sobre la ciudad de Medellín ¡Ay por Dios! Que es lo que van a caer, bendiciones Claro que sí, además porque es que si nos vamos a que este hecho da como el fin del mundo pues te digo que con algunos personajes que tienen sus añitos yo diría si nació este ser y está en cargos políticos pues se puede esperar cualquier cosa Aquí sí, y hablando de situaciones y de fenómenos atmosféricos Sí me quedé aterrado con uno porque lo viví, lo presencié y yo creo que todos quienes estuvimos aquí en Medellín estuvimos muy pendientes de ese tema cuando vino el Papa Francisco o sea, fue la antesala de una noche extremadamente lluviosa o sea, la gente literalmente sí que le tocó chupar agua ¡Uy! Pero fue algo muy extraño que cuando el Papa Francisco empieza a tocar cielo antioqueño entonces la situación empieza a cambiar Recuerden que por la situación de lluvias Él no pudo bajar en helicóptero, no podía aterrizar Se retrasó todo el movimiento Le tocó bajar precisamente en carro Cuando llegó al Aeroparque Olaya literalmente dejó de llover termina la misa se desata el aguacero y de donde él iba saliendo los lugares que iba visitando o sea, cuando él terminaba una visita particular empezaba a llover pero cuando salía de esos lugares automáticamente escampaba o sea, ¿por qué? No se sabe Vea, y me voy a unir Pues si Andrea tiene la nube propia que el Papa nos regale un poquito más de sol porque si hace falta Vea, pero me voy a unir a estos fenómenos climáticos más bien inexplicables o curiosos por lo menos Cuando sucede la tragedia del Chapecoense la recuerdan cuando se seguía Sí, el 30 de noviembre Cuando llegan los cuerpos a Brasil y los reciben en Chapeco misteriosamente comienza a llover en la temporada más seca que tenían por esos días Cuando les hacen el homenaje llueve nuevamente Tan es así que el alcalde de la ciudad de la ciudad de Chapeco disculpen cuando está haciendo su discurso en ese homenaje que se les hace a ellos ya en Brasil él lo dice es que el cielo tiene derecho a llorar hasta por eso se habló tanto de eso hasta Dios lloró con esa tragedia empezó a llover de la forma más misteriosa Cosas inexplicables Bueno, eso también es el misticismo y los cuentos paisas que nos los vamos inventando La tradición popular La tradición popular y la oralidad que a nosotros tanto nos gusta y otra cosa de la que vamos a estar muy pendientes y no solamente hoy sino también la vamos a ver un poquito de larga la próxima semana escuchando comentarios y es la fiebre de los vengadores por Dios bendito ayer lo estábamos tocando estábamos viendo que las cifras en la Registraduría Nacional reportaron una cantidad de nombres compuestos con los nombres de estas superhéroes y vamos a hablar de todo lo que se está dando en cuanto al fenómeno de los vengadores del cine en general es que se viene un fin de semana bien interesante sobre todo por el lanzamiento de esta película tan esperada que desde ya está marcando récords en taquilla sin haber sido estrenada bien interesante ese tema pero les propongo que entremos en materia claro que sí nos vamos de una entramos en materia con cuál quiere empezar con la transformación del centro o con los niños concejales empecemos con niños concejales que me gusta ese tema bien interesante resulta que el 26 si no estoy mal viernes se van a tomar los niños 26 niños se van a tomar el consejo de Medellín la idea es que ellos van a estar reemplazando a cada uno de los corporados de esa institución no se trata como menos de un acto cultural ni de un acto representativo es un acto absolutamente serio los niños van a ser concejales por un día se van a tomar las instalaciones y van a van a a sancionar se dice van a estar trabajando en pleno como concejales de la ciudad y todo tiene que ver con una estrategia que se está realizando para que se escuche la perspectiva de los niños con referencia a los temas de la ciudad pero me parece interesante que no sean niños por ser niños o cualquier niño o sea que bueno que fueran estos niños que son personeros de colegios que son representantes estudiantiles que ya tienen una conciencia más clara de ese ejercicio político porque a mí me hubieran llevado de niño al consejo de Medellín y te lo juro que yo me pongo a jugar pero ya estos niños que han ejercido digamos que esas labores pues ya tienen mucho más definido el norte a lo que van a ir claro que sí además porque es que la selección de estos estudiantes la hizo la Secretaría de Educación y precisamente es un acuerdo que no se da este año únicamente sino que fue un acuerdo del consejo municipal del 2009 pero es muy bueno esa participación como lo decía Alex la participación digamos de todo el interés político y democrático que se puede desarrollar en la ciudad de Medellín y además porque es que son planes e iniciativas que no son pensados únicamente para la generación en la que estamos sino obviamente con una proyección a futuro para estas nuevas generaciones que se están dando en la ciudad ese día van a ver niños de los corregimientos no solamente de la zona centro sino de los corregimientos de la ciudad niños con limitaciones físicas que tienen mucho que aportar en cuanto a los temas de inclusión sobre todo de ellos en los diferentes planos entonces la propuesta empieza a sonar y nosotros estamos a la expectativa de lo que va a ser ese 26 y vea hago una aclaracióncita van a ser 21 niños que reemplazan a los 21 concejales me parece una apuesta muy novedosa vamos a ver si de pronto y ojalá estén los concejales ese día yo creo que sí deberían de estar haciendo por lo menos un acompañamiento para direccionarlos y aparte de eso porque es que nosotros estamos tratando de hacer comunicación con Alberto Carlos Alberto Zuluaga que es digamos que ese concejal abanderado de esta propuesta y vamos a ver si más adelante lo podríamos escuchar dándonos sus razones del por qué la importancia de este evento que bueno y ahora sí centro centro muchachas porque es que caminá para el centro que es un evento y una entidad está nada más de cumpleaños por estas fechas que cumplen tres años de actividades constantes visitando el centro para que la gente se enamore y tenga un sentido de pertenencia por este lugar que ha estado cambiando constantemente aquí la pregunta de rigor es usted hace cuánto que no baja al centro de Medellín he hecho memoria rápido pues yo creo que hace una semana más o menos pues no es sí hágame la amiga que yo sí le respondo lo que usted quiere escuchar hace más de dos años no vas al centro no voy al centro porque no no tiene la necesidad ni tenaza en lo absoluto voy al centro o sea lo más cerca que llego al centro y no les voy a exagerar es hasta la gobernación hasta la alpujarra que recojo a mi mamá y nos vamos punto les gané porque yo nací y crecí en el centro de Medellín exactamente o sea a mí me tocó la vida digamos que de barrio mi barrio fue el centro de Medellín algo muy inusual precisamente ustedes tuvieron vida de barrio sus amiguitos de cuadra yo no tuve la misma experiencia pero gracias a Dios me tocó ver una transformación del centro de Medellín maravillosa de cómo era Juniniar hace muchos años de cómo era Junín de cómo era Yacucho de cómo era la playa de cómo era la oriental y de meterse a lugares que a la gente le da mucho susto de visitar en el centro o sea el centro es maravilloso y al centro hay que perderle miedo total son espacios que hay que recuperar y además porque es que con esas transformaciones del centro uno de los lugares por tradición que nosotros digamos no solamente los transeúntes sino también muchos conductores buscaban esta vía que es la avenida de la playa para hacer el recorrido y digamos que despejar un poco la congestión vehicular en el centro de la ciudad son 50 el 54% mejor dicho de esta avenida de la playa ya es peatonable o sea es netamente pensada en los transeúntes las personas que constantemente se dirigen o pasan por los diferentes lugares que conecta la avenida de la playa a pie me parece maravilloso vea y de la plazuela Nutibara les voy a contar daticos en la construcción de ese corredor peatonal Boyacá y la recuperación de la avenida la playa en el tramo 2 entre la oriental y Paracé ya esto todo está al servicio de la comunidad se renovaron 10 mil 835 metros cuadrados de espacio público entregados a la comunidad para que se los empiece a apropiar ahora aquí el que tiene toda la palabra la experticia claro porque además es el que como usted lo dijo usted lo conoció él antes y ahora son después la transformación o sea hay que tener en cuenta que son los que están de paso por el centro de Medellín quienes vivimos en algún momento quienes viven en el centro de Medellín y quienes son esporádicamente visitantes del centro de Medellín o sea hay muchas categorías de quienes habitan el centro de Medellín pero tiene sus encantos sus lugares maravillosos un día esto me las voy a llevar a centriar ese es un paseo de lujo por favor y además porque es que lo que usted manifiesta que son diferentes públicos en el transcurso de las horas del día uno encuentra de todo en el centro de Medellín en la mañana pueden ir las personas no es que puedan sino que por lo general empezarían también a tener los transeúntes los que van a hacer las diligencias a la alcujarra mejor dicho una cantidad de cambios de personas y de migra es migratorio totalmente y aparte en esta recuperación del centro también protegieron la iglesia de la Veracruz que es conservada como patrimonio cultural de Medellín eso me parece muy importante y empezaron nosotros cuando empezamos a hacer el recorrido como por fuera de la ciudad vimos digamos que el alcantarillado antiguo de la ciudad como si fuera una especie de museo al aire libre nos faltaba para esa ocasión la plaquita porque André y yo nosotros decíamos pero como así eso que por qué hace cuánto es ese alcantarillado en fin no vimos en ese entonces plaquita pero cuando vayamos a centriar la vamos a observar y recuerden que a un costado del parque de Berrío ahí diagonal a la iglesia de la Candelaria cuando estaban construyendo la estación parque Berrío del metro encontraron los vestigios del antiguo también que maravilla ese es bellísimo y aparte porque es que ya ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte comercial pero una de las cosas que a mí más me ha impactado es el golpe que se acaba de dar Juan Carlos Giraldo camarógrafo y editor no él creía que la puerta era rotatoria pero bueno ahí disculpan la risita les comentaba que una de las transformaciones más importantes que ha sufrido el centro de Medellín para mí fue toda esa peatonalización de la vida de Carabobo sí claro a mí me tocó bajar en bus de laureles por Carabobo rumbo al colegio fue un traumatismo muy grande cuando se cambió para que fuera solo peatonal siempre ha sido un trauma cualquier cambio que se haga en el centro porque siempre va a perjudicar a alguien claro entonces en su momento quienes hablemos del sector de Guayaquil del sector del hueco pues a sus costados sus negocios iban a ver que no iban a transitar ya carros sobre esa vía Dios mío el mundo encima pero con el tiempo la gente se fue adecuando y se dieron cuenta que era un espacio rico para caminarlo rico para vitrinear para comprar para ir al olear Carabobo es maravilloso o sea mejor dicho es que el centro tiene sus encantos vea nos tenemos que ir a un corte de comerciales respuesta si no se imagina el centro hoy en día como era antes o está mucho mejor así yo pienso que si ha mejorado mucho el centro claro la urbanización ha sido maravillosa vale la pena ir al centro totalmente lo mejor del mundo entero si yo vea más bien vámonos a un corte comercial porque mejor dicho que con una palabrita en la lengua que más bien Jonathan no hable mucho no cual Jonathan no mejor dicho vámonos a un corte comercial porque acá ya lo confundieron no hable mucho por la oriental no hable mucho nosotros estamos hablando acá nada más de lo diferente de lo diverso que es el centro de Medellín de todas las posibilidades que uno puede encontrar porque desde gastronomía hasta librerías los que van a hacer la diligencia mejor dicho comercio a dos manos cultura también a dos manos porque hay una cantidad de teatros de eventos constantemente y eso que a usted no les tocó ir a cine al centro realmente no y me encantaría me hubiera encantado a mí me tocó ir a cine al teatro Lido a mí me tocó el teatro Victoria a mí me tocó en el edificio Coltejer el Junín 1 y el Junín 2 esos puntos de referencia de hace muchísimos años que uno se encontraba eran las escalinatas o escaleras eléctricas del edificio Coltejer o en las iglesias del centro de Medellín entonces claro digo que hay muchos referentes a través de la historia de nuestro centro que marcaron muchas generaciones y que todavía persisten y sabes que Alexia ahorita que estabas mencionando eso del impacto que generó el centro de Medellín para quienes habitamos el área metropolitana me comentaba nada más un señor que vive ahora está como residente en Estados Unidos y él me decía con tristeza cuando llegaron unos amigos querían viajar a Colombia yo los llevé a Medellín los llevé al Parque Berrío y cómo es posible que se encontraron con una situación pues como tan de peligro que quedaron con una mala imagen ellos dijeron no por aquí no volvemos pero ni a palo eso de pronto es como lo que menos nos ha favorecido a nosotros la cuestión de seguridad en la Comuna 10 que es toda la Candelaria que obviamente hay unos sectores un poco más digamos que peligrosos o más bien de tener un poquito más de cuidado que en otras partes exactamente o sea no se vaya muy embombado váyase más bien relajadito no se vaya no de tanta papaya no de tanta papaya no de tanta papaya y disfrute de muchas cosas que tiene el centro de Medellín hay muchachos si ustedes supieran que odio la expresión dar papaya y de esa vamos a hablar yo me mantengo dando papaya todo el día sí con el celular en la calle pero es que no debería o sea yo entiendo Andrea y además porque es que es prácticamente que justificar las acciones de los ladrones claro o sea es decir es que lo robaron porque dio papaya como así es que todo es que es que robar está bien el malo es uno que hizo pero por favor bueno lo tenemos pendiente para tu programa por favor porfa téngamelo ahí vean les vamos a contar y este si nos toca contarlo más bien rapidito pero queremos hacer una mención especial porque como les parece que el día de ayer se estaba celebrando en la ciudad de Medellín con los agentes de tránsito su día yo no tenía ni idea que a los agentes de tránsito les celebraban el día de la gente de tránsito pero menos mal se lo celebran porque la cantidad de insultos que se ganan ellos nada más por hacer su labor son bastantes o sea y el sufrimiento la alcaldía de Medellín conmemoró el lunes miento el lunes 22 vamos a hacer la corrección el lunes 22 el día de la gente de tránsito el día de la tierra y el del tránsito que relación tendrá lo dejamos hasta ahí ustedes ya sacarán sus conclusiones en el 2018 fue el año con menos muertes por incidentes de tránsito en la última década en la capital antioqueña bien por ellos si se los debemos a ellos mis aplausos claro si tengo que decir que he visto muchísimos más agentes de tránsito que antes ahora está directamente relacionado con la cantidad de obras que tenemos en la vía Medellín está en obra negra en este momento totalmente estamos en construcción constante estamos en construcción además porque lo que estábamos hablando nada más de los agentes de tránsito que hacen una labor muy importante en la mayoría de los casos hay otros que como en este país estamos pues la corrupción abunda y en este sector digamos o esta entidad se ha visto muy manchada y muy marcada con un halo de corrupción para que no les hagan los partes a las personas que infringen la ley lo otro es una cuestión que se está presentando en Medellín frente a esas contrataciones de los agentes de tránsito pero eso sí es mejor investigarlo y traerlo a colación más adelante y que nos lo traigan el banquete informativo claro que sí el banquete informativo además porque es que con los agentes de tránsito también era una situación muy complicada y es que ellos hasta algún tiempo se quejaban demasiado porque acumulaban demasiadas horas laborales y eso se acumulaba y se acumulaba entonces ni se las daban en tiempo ni se las daban en plata entonces era un inconformismo que existía precisamente en la Secretaría de Tránsito dentro de todo el conglomerado de agentes claro les duplicaban las horas mejor dicho los turnos que tenían de descanso los ponían a trabajar y eso se iba acumulando y como no había una cantidad grande pues mejor dicho les tocaba a ellos mismos cubrir los turnos de los compañeros faltantes venga pero hasta ahí quiero crear una polémica chiquitica si quieren la hacemos lo más corta posible para que no nos salgamos mucho del tiempo que sé que estamos por fuera del tiempo pero quiero conocer ustedes que piensan puntualmente en casa los que nos están viendo Carlos Domínguez ya se nos reportó por acá Sebastián Vázquez ya se nos reportó también a todos los que se nos están reportando quién es más corrupto el tránsito que recibe el dinero o la persona que se lo ofrece ustedes que opinan Alex en igualdad de condiciones igual Dios mío bendito listo se la dejo pensar no ambos ambos son iguales de corruptos yo digo que en igualdad de condiciones ahí el asunto de la gente de tránsito es porque digamos que representan esa parte legal esa institución honorable bonita que debería de ser transparente claro pero ambos están ahí los caballeros azules al fin y al cabo los caballeros azules pero de cierta manera yo digo que ambos yo no sería capaz de sobornar un 60% yo sería mejor capaz de recibir el soborno no 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 de rogar para que no me hagan el parte el comparendo o sea hasta ahí sí pero de ahí a sacar el billete me lo imaginé secándose las lágrimas con ese si por favor ve colaborame esto sería mucho más de esa faceta más no de sacar el billete y ofrecerlo yo no sé son muy aventados muy arriesgados no sé si de pronto tienen alguna como una palabra clave para venga pásenme y por ahí se van pasando por acá no están diciendo que como se les dice ah tienen 20 mil 20 mil razones para no partirlo claro que con 20 mil van a decir que son poquitas razones no apele a esas razones bueno ahora pongámonos y los prometo que con esta cierro pongámonos en el papel de la gente de tránsito si a ustedes les ofrecen dinero ¿lo aceptan? no no eso es un arma de doble filo eso no primero es peligrosísimo porque de usted ser capturado o bueno de usted ser identificado como una gente que recibió dinero es primero absolutamente censurable con unas sanciones disciplinarias que creo que llegan hasta lo penal por lo que dice Yasmín representan una institución gubernamental y como tal debe actuar con la mayor ética posible pero si esas 20 mil razones se suben más y más a 50 mil razones y se acumulan las horas que no le están pagando y se acumulan vacaciones que le pueden estar debiendo ¿qué pasa con la persona es que detrás del uniforme hay una persona? sí totalmente de acuerdo no estoy justificando cabe resaltar no estoy justificando solamente estás poniendo como el temita de conversación y de discusión sin embargo lo que yo pienso pues disculpen pero a opinión muy personal el que acepta 20 mil ya de ahí empezó o sea mal usted puede aceptar los sobornos que quieran eso es mejor dicho vender el alma de a poquito pero venderla o sea ya de ahí usted votó el escrúpulo y la vergüenza al recibir el pago vender la conciencia completamente y nos quejamos mucho de la corrupción pero bien que si damos las 20 mil razones para que no nos partan claro que sí pero bueno ya se nos fue mejor dicho voy a ser rápida y concisa para irnos a este corte comercial les comento que en el municipio de Caldas digamos que hubo un establecimiento muy polémico que es el parque Tres Aguas este parque Tres Aguas tiene una existencia más o menos alrededor del 2009 fue entregado al municipio y tuvo diferentes polémicas y problemas porque para muchos era considerado como un elefante blanco que tenía el municipio de Caldas sin embargo la actual administración municipal hizo una gestión considerable de 482 millones que se le invirtió a este parque para dejarlo como centro de desarrollo infantil que va a beneficiar a 300 niños de diferentes barrios y sectores del municipio de Caldas y la idea es digamos que la gente que tenga niños entre los 6 meses y los 5 años de edad los puedan llevar a este centro de desarrollo infantil que cuenta con 14 aulas salacunas gateadores y un aula múltiple y tenemos también acá el testimonio del secretario de gobierno Hernán Restrepo Córdoba Hernán Restrepo que actualmente también es el alcalde encargado porque el alcalde Carlos Durán está de vacaciones pero escuchemos lo que él nos tiene para decir sobre este centro de desarrollo infantil respecto al CDI que es el centro de desarrollo de la infancia ya este viernes 26 de abril se hace la inauguración por parte de la gobernación el ICBF y la administración de Caldas 300 niños de todos los sectores de Caldas los sectores más marginados y los sectores más por lo menos menos pudientes para Caldas esto es pues algo fenomenal y es algo muy muy exitoso y creemos que es un buen proyecto bueno nosotros ahorita estábamos los pillé nosotros ahorita estábamos hablando que ojalá tuviéramos la oportunidad de escuchar la iniciativa que tenía Carlos Alberto Zuluaga sobre este día en el que van a estar 21 niños de la ciudad de Medellín tomando las labores del Consejo de Medellín y esto es lo que tiene para contar buenas tardes la sesión del día viernes es el cumplimiento de un acuerdo municipal que trata fundamentalmente de que los niños de la ciudad ocupen el cargo de concejales de la ciudad por un día entonces ya la Secretaría de Educación de Medellín ha dispuesto entonces todo el mecanismo para que los concejales de Medellín atendamos los niños que van a ocupar estas curules en el caso en el caso particular nuestro va a ser una silletera de Santa Helena quien va a ser la concejal que va a reemplazar a mí en la curul mía y además como autor de la proposición de convocatoria a esta reunión a esta sesión del Consejo o sea allá va a estar todas las secretarías van a participar el INDER va a participar Educación Inclusión Social la Secretaría del Consejo la Personería todas las secretarías vamos a hacer una sesión muy bonita y cada niño va a exponer unos temas en el caso particular nuestro la niña que va a reemplazar la curul mía va a hablar del tema de los silleteros de la cultura silletera y frente a eso yo creo que va a ser bien importante darle desarrollo a este acuerdo municipal que maravilla ahí estábamos hablando y decía algo importante el señor concejal y es que hablaba de todo el tema de silleteros de todo lo que congrega a la ciudad de Medellín a los municipios cercanos a los corregimientos y son esos grandes eventos de ciudad con decirles que a mí me tocó ver cuando el desfile de silleteros precisamente bajaba desde el teatro Pablo Tobón Uribe el desfile de danzas mitos y leyendas cuando silleteros bajaba por todo Colombia cruzaba el puente y llegaba al estadio o sea era una actividad de congregación que lastimosamente lo dije en algún momento vuelvo y lo reitero quitaron los grandes eventos del centro de Medellín o sea las grandes digamos que esas grandes masificaciones lo que nos llena de orgullo lo tiraron a la periferia cuando todo el mundo congregaba era en el centro para ver a sus silleteros a su desfile de danzas mitos y leyendas y también al desfile de autos clásicos y antiguos y todos los grandes eventos de ciudad eso si me duele que a los eventos los relegaron del centro o al centro los relegaron de los grandes eventos patrimoniales de la ciudad y porque lo hicieron pues mi amor porque de todas maneras como estamos en transformaciones y como había que buscar otras vías y Calde llega con una nueva idea y con su cuadrilla entonces eso si me duele pero igual eso da pie a que vuelvan y retornen cuando ya esté todo organizado ojalá y Dios quiera yo no quiero sacar a nadie en limpio y se los aseguro no me interesa pero miremos las dos caras porque lo sacaron de pronto el centro era pequeño para la cantidad de gente o las vías no eran apropiadas o empezaron a privatizar los eventos también que es una de las cosas que usted manifestó también en este programa todas las caras son posibles todas las cartas a ver que dice el alcalde a propósito de las transformaciones del centro miremos nosotros hacer también honores a lo que nos ha marcado a nosotros en nuestro pasado esos símbolos de ciudad lo que era el antiguo buzón cómo se restaura cómo se le entrega a la ciudadanía con un símbolo también de respetar ese pasado así también cómo renovamos también la fuente que era que fue hecha por el maestro y construida por el maestro Pedro Nel Gómez entonces estamos hablando que son elementos de ciudad que se habían ido perdiendo desde la avenida oriental hasta la plaza Botero hasta el museo de Antioquia hicimos una renovación completa de toda esta zona sembramos nuevos árboles dejamos mil metros cuadrados más de zonas verdes de nuevos árboles de más jardines para la ciudad volvieron acá a toda esta zona escuchen aquí por ejemplo todos los pericos los pájaros pasan por acá millón doscientas mil personas mitad de la población de Medellín pasa por el centro en el día en algún momento para hacer algo para hacer alguna vuelta para ir a trabajar para ir a estudiar o a divertirse o sea que a cuidar mucho este espacio vea el centro está quedando lindo y hay que aprovechar el espacio como dice el alcalde lo que dice Aves es cierto relegaron el centro no entonces que también lo hagan bonito que lo cuiden que lo inviertan pero la gente o sea yo digo que hay ahí de parte y parte porque es que la administración municipal puede poner eso como una tacita de plata pero si nosotros no lo cuidamos cuando vemos a alguien rayando las cosas o pegando chicles o pegando los papelitos anunciando mejor dicho que usted va a ganar la lotería pues es muy difícil cuidar algo de esa manera finalmente lo que yo manifiesto es que deberíamos de darle la oportunidad del centro apropiarnos de esos espacios para que cada vez los malos entre comillas tengan menos por donde estar si no darles la oportunidad no dar papaya exactamente y si se siente muy en situación de peligro llame a los vengadores sabe que antes de lo de los vengadores hay un televidente que está apoyando lo que usted dice a ver quien es se llama John y el dice la cabalgata también era del pueblo y las fondas las privatizaron bueno las fondas las fondas siempre estuvieron fue sobre el corredor de la carrera 70 estamos hablando que la cabalgata bueno fue un tema mucho más ambientalista muy polémico pero que también pasaba por el centro de Medellín las fondas no eran en el río lo que pasa es que las fondas nacieron en la carrera 70 siempre fueron en la 70 siempre fueron en la 70 y de ahí lo trasladaron porque vecinos del sector de la 70 empezaron a quejarse precisamente por la huya por los borrachos por los desmanes por el desorden que generaba ya cuando se acababa el evento entonces por eso los tiraron por allá para la avenida del río bueno después lo mandaron para el aeroparque y ya después si fue que se privatizó pues completamente claro que si ahí la única cosa es que vayan los vengadores se tomen todo ese lugar claro y saquen la cara y saquen la cara yo me acomodo porque me tocaron el tema que me gusta la fibra a ver que pasó veas que se nos viene desde el día de ayer estamos hablando de toda la fiebre que hay con el tema del lanzamiento de los vengadores es tan impresionante lo que se está moviendo alrededor de esta nueva producción cinematográfica que en este momento ya tiene reportes de récord de venta de boletería de preventa han vendido más que de la serie de Star Wars que se lanzó hace poco en el 2015 más que Titanic sí en preventa porque estamos hablando de preventa es decir esta película no ha sido lanzada y ya el dinero que ha recogido es un récord es impresionante la expectativa que se está creando más impresionante es aún que diferentes portales de internet que se dedican a hacer crítica de películas le están dando valoraciones nunca antes vistas increíbles yo le contaba a Jasmine más temprano hay varios portales que por ejemplo si su nivel de puntuación es de 1 a 10 su nivel más alto o lo que le han dado a películas reconocidas está así mucho en 8 con 3 en 8 pues con esta película los críticos que ya la vieron le están dando una puntuación de 9 con 4 hay unos que se van que califican del 1 al 100 se fueron al 97 la expectativa crece y crece muchísimo pero como la califican si no la han visto porque para la crítica ya fue lanzada ya hubo un primer lanzamiento para un grupo muy selecto que se llama un preestreno se hizo esta semana tuvo a las grandes personalidades entre ellos a los actores y los protagonistas de las películas es que ayer precisamente en los Estados Unidos todo el grupo todo el elenco de los superhéroes y las super heroínas plasmaron precisamente sus huellas todo el grupo eso fue la sensación y nada más y nada menos en Bogotá el día de ayer se hizo una gran digamos que conglomeración de aficionados a los vengadores y la gente se fue mejor dicho caracterizada como es que le dicen los cosplayers los cosplayers exactamente se fueron con toda con toda ahora ustedes dirán pero eso es porque están hablando de algo que es de Hollywood que no tiene nada que ver con nosotros porque en Medellín la fiebre está a tal punto que el lanzamiento está programado para mañana jueves a las 11 y 55 y 11 y 59 de la noche centros comerciales de la ciudad que tienen instalaciones de cine todas las salas de los cines están en función de esta película exclusivamente todas hay uno por ejemplo en Belén que sus nueve salas estarán proyectando la película y si usted está interesado en reservar una de estas boleterías yo le tengo una buena y una mala noticia la buena todavía hay boletería la mala no hay para parejas quedan sillas individuales y solo en la primera y segunda fila no hay más y si usted está pensando no importa voy para el viernes le tengo el dato para el viernes no va a encontrar boletería y es muy seguro que para el sábado tampoco encuentre boletería aún así cuando el estreno está para la medianoche ya todos los teatros están prácticamente llenos o están con ocupación a un 90% yo le decía a Yasmín en un solo centro comercial se van a reunir más de 650 personas por lo previsto en la preventa a mí me encanta tu juventud pero si yo voy a ver esta película y me disculpa porque todavía tengo esta garganta fregadita yo me quedé en la época del Salón de la Justicia entonces yo me quedé fue en la época de Linterna Verde Superman Batman Robin La Mujer Maravilla El Capitán América y el... No, esos ya son recientes Ya son los nuevos entonces yo digo que este tipo de películas están dirigidas a un segmento muy dirigido mi amor ya yo diría que los que sobrepasamos los 40 difícilmente entenderíamos a no ser de que fuéramos afiebrados a los superhéroes Le voy a contar O sea, yo no sé quién es la famosa pantera que mencionan ahí la pantera negra Perfecto No sé quién es pantera negra Claro, pero la pantera No sé quién es pantera negra No sé quién es pantera negra No sé quién es pantera negra Perfecto Listo Gracias, lo identificó Iron Man Iron Man, sí señor No sé cuál es el poder que tiene Vea, le voy a contar El Capitán América es muy lindo y mejor dicho es el tumba locas de todos ellos Vea, no se trata de que Yo no entendería la película No se trata de cuestiones de edad ni que sean recientes Le cuento que son contemporáneos Lo que pasa es que usted conoció a una casa que en su momento se popularizó mucho más y fue más conocida que es la casa de la DC de la que son los personajes que usted menciona Los más populares Batman Superman Mujer Maravilla Aquaman Flash Ya ahorita estamos viendo Shazam que hacen parte del Salón de la Justicia o la Liga de la Justicia Lo que vamos a ver acá es la casa competencia la Marvel contemporánea claro salió un poco después pero contemporánea al fin y al cabo pero que en su momento no tuvo la misma fuerza el universo cinematográfico que planteó la Marvel desde que saca a Hulk y a Iron Man es tan fuerte que logra sobrepasar por mucho por lo menos en taquilla a esa otra como le parece a mí me tocó Hulk en los años 80 pero como la serie El Hombre Nuclear ah miremelo perdón El Hombre Increíble El Hombre Increíble El Hombre Increíble no es nuclear mejor dicho ya vimos que Andrea es fanática número uno sí, conocedora muy conocedora y si usted lo hubiera visto hablando ayer de fútbol mejor dicho me le quité el sombrero completamente oiga sí, vamos a ir a corte después de este mensajito y ya nos vamos miren le pareció tan increíble o una petición tan importante que le hizo un usuario al Metro de Medellín nada más y nada menos frente a ese estreno porque decía el señores arroba Metro de Medellín teniendo en cuenta que el día 24 de abril será la premier de Los Vengadores a la medianoche quería preguntar de manera respetuosa qué posibilidades existe de que ese día el servicio opere hasta medianoche para desplazarnos de manera segura el Metro de Medellín le respondió lo siguiente hola Juan buenas noches imposible a esa hora la demanda de pasajeros es mínima puede que derroten a Thanos y salven el universo pero ni eso es un evento de ciudad que amerite extender el horario de servicio muy respetuosamente y se fueron porque más usuarios comentaron empezaron insensible las redes sociales del Metro son muy bien manejadas de verdad y de una manera digamos que maravillosa le respondió ni llegando con Thor ni llegando con Pantera Negra ni llegando con Iron Man ni llegando con que tampoco les abrimos que tampoco les abrimos las puertas ni llegando con ellos con todas las gemas así fue tal cual texteado las respuestas que dio el Metro de Medellín digamos que entendiendo un poco el universo en el que estaban encontrados o inmersos los usuarios hablando nuestro lenguaje fue hermoso ella está pero ese fusivo mejor dicho vámonos a este pequeño corte comerciales y ya regresamos lo que pasa es que me mencionas que a Pantera Negra yo juraba que Pantera Negra era una mujer que estaba con su traje de negro no esa es Gatuela en la Pantera Negra no esa es Gatúbela esa es Gatúbela sí o sea no es más yo nunca supe en qué momento se terminaron odiando Batman y Superman y eso como que viene desde los inicios del cómic precisamente entonces pero bueno para los gustos los colores y los sabores que la disfruten yo espero que la próxima semana André nos pueda dar más información y que nos aclare todos los términos y superhéroes que van a ver en esa película a ver si lloró o no lloró mañana les muestro mi foto con la verdadera Anabel con la muñeca ay no yo también la tengo con Anabel me tomé la foto con la muñeca de la película ay por Dios pero bueno ese es el otro cuento mañana les las muestro amigo no sí le va a salir a Anabel en la noche muy bien porque ahorita de lo que estábamos hablando aparte de los Vengadores pues también digamos que hubo una situación particular que se presentó con Lucas Arnau a ver Lucas Arnau cantante mejor dicho el ex esposo de Isabel de Isabel Cristina Stradeck señorita Antioquia cuerpazo de cuerpazos se separaron se divorciaron porque es que él quería tener muchachitos hijos esa es la razón esa es la razón por la que se separaron ellos y ella dijo yo no quiero quedar en embarazo mi amor y se acabó el matrimonio y rapidito rapidito le tuvo reemplazo y se casó pues se separó y posteó esta foto en sus redes sociales con Isabel Cristina diciendo les presento a mi amiga Isabel si somos amigos mayúsculo en mayúscula sostenida porque así deberían ser las parejas se separan y se vuelven amigos y no seguían en rollos y mejor dicho esta gente si que es experta en darnos de que hablar vea les presento a una amiga Isabel Estrada y ya somos amigos como deberían ser y ya somos amigos o sea que eran enemigos o sea no se podían ni ver no es que ellos no quedaron bien como deberían ser todas las parejas que se separan veame ahí estamos viendo por favor si me la pueden poner 30 segunditos ahí que se separan no hay necesidad eso vea no hay necesidad de hacer tanto escándalo Isa te quiero mucho te admiro te llevo en mi corazón y te deseo toda la felicidad que tanto te mereces te mando un abrazo muy fuerte espero verlo pronto pues maravilloso para los que les digamos que les afecte o les beneficie en esto pues cada uno y allá será nosotros digamos que hace un año estábamos presenciando todo un vuelco total que se daba acá en Colombia específicamente en Cartagena por la visita de uno de los actores más representativos a nivel mundial de todos los géneros porque ha hecho comedia acción drama suspenso también ha hecho fantasía completamente estamos hablando de Will Smith el talentosísimo que estuvo por acá rodando su película y ya se está dando el lanzamiento de esta serie que viene de la casa Paramount de la casa Paramount Pictures ya tenemos lo que va a ser el tráiler de Proyecto Géminis y pues muchas felicidades para él esta película que fue rodada en Colombia y que infortunadamente tuvo su como decirlo su mosquita en la leche pues por un mal comentario al finalizar para ellos todos los éxitos nosotros bueno yo me voy a quedar esperando lo que va a ser esto de Vengadores que no puedo más con el lanzamiento claro que sí y aparte porque es que usted también ahorita va para un buen evento que es el clásico nos vemos en fútbol ahorita y pila señores taxistas que nos están viendo entonces ya saben que la oportunidad es parquearse en todos los centros comerciales tipo una y media de la madrugada a dos de la mañana cuando esté terminando la primera proyección de la película así es chao chao nos vemos mañana chao muy femenino todo en tacones tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas somos la fuerza que mueve el amor muy femenino todo en tacones y comencemos ya y nos vemos en el reino todas las cosas que nos hacen que nos dan que nos dan Gracias por ver el video.